VIVA TV Muy bien, ahora vamos a pasar a con Juan Carlos que está con Virginia, con Jim y su hijo Oliver en la cocina. VIVA EL SABOR, adelante porque ahí está sonando el sonido satelital. Eso, vamos para allá. Gracias, ya estamos de vuelta en VIVA EL SABOR hoy en una cocina nuevamente hispana 50% y americana 50%, ¿cierto? Cierto. ¿Qué vamos a hacer Virginia? A ver, cuento. Vamos a hacer bruschetta, pollo. Dímelo en inglés. Bruschetta chicken bake. Bruschetta chicken bake, o sea que sería pollo horneado, bruschetta de pollo horneado. Sí. ¿Cuántos ingredientes necesitamos? Déjame ver. A ver, mira. Para que no me equivoque. Está usando la chuleta. A ver, cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro ingredientes. Ah, ok, ¿cuáles son? Una lata de tomates italianos en cubitos, un paquete de una mezcla de relleno con sabor a pollo y media taza de agua y pechugas de pollo. ¿Cuatro pechugas? Como cuatro. Sí, pues lo estabas leyendo. Ah, me olvidó. El queso mozzarella. ¿Queso mozzarella? Ajá, una taza. Ok, así que ya saben, anoten rapidito, ahí tienen los ingredientes en pantalla y vamos ahora a ver cómo es la preparación. ¿Estás lista? Lista. Vamos a verlo. Primero hay que precalentar el horno a 400 grados y luego hay que tomar un plato hondo y poner los tomates adentro de allí y luego agregue la mezcla de relleno con el agua y lo mezcla hasta que el relleno esté mojadito y luego en un tazón. ¿En una bandeja? Sí, una bandeja. Ponga el pollo abajo de todo el plato y luego agregue arriba del pollo el queso mozzarella y después de eso hay que poner la mezcla que tuvo en el plato hondo arriba del queso y del pollo y está listo. Nada más hay que ponerlo en el horno por 30 minutos para hornearlo. Bueno, y a partir de ahora entonces ¿cuánto? ¿30 minutos? 30 minutos. ¿Y a comer? Claro. Bueno, falta poco para que el programa termine así que hay que darle rápido con esos 30 minutos para que en el próximo enlace pues le metamos el diente a las... Bruschetta Chicken Bake. ¿Y en español? Pollo a la bruschetta. Bruschetta de pollo al horno, así es. Gracias Virginia. Bueno, vamos al siguiente enlace y vamos a conocer también otra vez un poco más de tu familia. Sí. Ya está el bebé llorando que quiere estar con la mamá. Tiene mamitis. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias Juan Carlos. Así que bruschetta de pollo al horno. Yo sé que Virginia tiene ancestros italianos. Su abuelo, su bisabuelo creo que fue italiano. Por ahí me han contado un pajarito. Me ha contado un pajarito. Bueno, muy bien. No era Jim, era Jamie, su esposo. Y su hijito Oliver que ahorita ya lo van a ver ahí comiendo seguro también. Muchas gracias Juan Carlos. Y ahora... ¡Fua! Vamos para allá. Eso. Tengo una invitada muy especial aquí, ya a nuestra casera, como decimos en... Así decimos nosotros en Perú, cuando vas a la misma tienda a comprar. ¿Cómo estás Jackie? Bien, ustedes. Jackie Tom, terapeuta familiar que ha venido con nosotros a hablar de algo muy importante. Ha venido a hablar, como lo presenté al comienzo del programa, de los miedos. ¿Cómo estás Jackie? Bien, gracias. ¿Tienes miedo a algo? Ah, no sé. No estoy pensando ahorita en mí. Pero creo... No, no, no puedo identificar una ahorita. Bueno, al comienzo del programa les presentaba a nuestros televidentes que vamos a hablar del tema de los miedos y cómo superarlos. Háblanos de los miedos. ¿Qué son los miedos? ¿Hay miedos reales y miedos irreales? Sí, es como los miedos... Miedo es una emoción, es una emoción natural. Entonces, el miedo es una manera de proteger a las personas. Entonces, hay una situación real que la persona mira. Vamos a mirar un perro, por ejemplo. Y la persona tiene una reacción natural que es para sobrevivir. Entonces, es una cosa real y hay una reacción corporal. Entonces, una de las cosas que pienso que es importante, Alan, es diferenciar miedo y ansiedad. Porque el miedo hay una causa real, vamos a decir así. Y la ansiedad no. La ansiedad es por la imaginación que alguna cosa pueda pasar. Entonces, un ejemplo, si la persona está caminando en la calle y hay un criminoso con una arma, un criminal con una arma, ese es un miedo. Porque hay un objetivo, un miedo real. Es un miedo bueno, digamos. Porque te ayuda, te indica que tienes que proteger. Exactamente. Pero si tú estás caminando y no miras a nadie, y tú sientes esta misma sensación de miedo, de imaginar que una persona puede venir, entonces es ansiedad. Porque no hay un objeto real para causar el miedo. Entonces, es una diferencia que es importante hacernos. Muchas personas se frenan en su vida por esa ansiedad que se confunde con miedo, o que a algunos le llaman miedo excesivo, pero ya vemos que es ansiedad. ¿Cómo se puede superar esta situación? Porque hay personas que pueden tener mucho éxito, pero que finalmente no lo tienen por eso. Exactamente. La primera cosa es, la persona tiene que estar con este objetivo de superar. Un de los miedos, estábamos hablando rapidito antes de esto, es miedo de hablar en público, por ejemplo. Entonces, si la persona piensa en el miedo, es como tengo el miedo de hablar, este miedo va a continuar frenando a la persona. Pero si el objetivo es, quiero hablar porque puedo lograr un cambio en mi vida profesional, por ejemplo. Si la persona cambia este objetivo de estar focando en el miedo, para el foco en lo que es la salida del miedo, que sería hablar, entonces es uno de los caminos. Es como salir del problema del miedo, pero pensar en la parte positiva. Entonces, es como cambiar el foco. Si el miedo es hablar en público por la ansiedad o por las cosas que genera, entonces vamos a cambiar para la otra parte. ¿Y otra forma de superar el tema del miedo? Una u otra manera es con visualizaciones. Tú puedes visualizar tu vida sin tener este miedo. Imaginarte a ti mismo en una situación correcta. Exactamente. Y hay situaciones, muchas personas piensan, por ejemplo, que el miedo es generado por una situación personal y que no es necesariamente. Un ejemplo, yo trabajé con una persona con miedo de nadar, pero no era una experiencia propia que ella ha tenido. Cuando era chiquita, miró a una otra persona se muriendo en la playa. Entonces, es como que está junto con trauma también. Pero ella no estaba segura de la causa de su miedo, que es importante. Si tú no sabes la causa, es difícil trabajar esto. Toda persona puede superar sus miedos y sus ansiedades. Descubriendo la causa es importante saber la causa para superar los miedos y las ansiedades. Bien, Jackie, muchísimas gracias. ¿Quieres añadir algo más respecto a este tema? Una cosa que es importante es no dejar que los miedos frenan la vida de la persona. Saber que hay una salida, que los miedos están ahí. Todas las personas tienen ansiedad también, pero es importante salir de esto. Y si tienen mucha dificultad, pues acudir a un terapeuta. Sí, sí. Está apareciendo el teléfono de Jackie Tom en pantalla. Si ustedes quieren consultar con ella, pues ella está siempre dispuesta a ayudar a las personas, ¿cierto? Sí, cierto. Muchísimas gracias, Jackie, por estar aquí en Viva TV una vez más. Y ahora nos vamos a ir a una pausa. ¿Qué te parecen los subtítulos en inglés? Me encanta. ¿Sí? Qué bueno, sí. Mi esposo es americano, entonces no tengo que estar traduciendo más. Ya puede disfrutar del programa. Yo creo que me lo disfruto del programa, no estoy como traductora. Muchas gracias, Jackie, nuevamente por estar aquí con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa, un aplauso para ella. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con mucho más. Viene Viva con Dios, viene el Dr. Ruedas, viene el Lensi, viene la entrevista del censo, viene la canción We Are The World. ¿Tú te acuerdas de esa canción famosísima? Sí, me acuerdo. Hace 25 años, ya estamos haciéndonos viejos. Sí. Muy bien, ya regresamos. No te muevas y en Viva TV. Gracias. Gracias.